Toda esa semana que estuvimos concentradas en el CAR, pues no sabíamos quién iba a ir y no, la emoción, recuerdo que ese día nos abrazamos tanto Alexia, Alexandra y yo festejando de que íbamos al premunziar a las tres. Creo que no lo pude creer al principio que nos dijeron que estábamos dentro de esas 20. Y fue como, no lo creíamos, pero era como, estamos ahí. Obviamente sí es muy lindo jugar para tu selección, el hecho de estar desde el himno nacional, ver tu bandera, te representa muchísimas cosas y todavía más salir como capitán a portar el café de selección es un honor, jamás lo imaginé. O sea, soy delantero y todo, pero meter un gol para ayudar a tu país y que te conozca un poco más tu país, fue algo inexplicable. Mucho orgullo, mucha pasión de poder representar a tu país fuera. Creo que esta experiencia que tuve fue algo bonito, desde cantar el himno que se te ponen a la piel chinita y todo, entonces México, México también. Es un honor y un orgullo portar esta camiseta, México es lo máximo y los mexicanos estamos para hacer cosas muy grandes y estar viéndose y está quedando demostrado. Bueno, cuando puse el balón y di esos pasos para atrás, mi corazón se me quería salir, pero cuando tiré y vi que no estaba al alcance de la portera fue algo y fue como una tranquilidad que tenía por objetivo, o sea, meter gol. Estábamos ansiando, fueron los seis minutos más largos de mi vida, yo creo, al momento de que el silbatazo suena, lo único que hice fue agradecer a Dios, agradecer a Dios que teníamos el boleto, que pasamos a la final y estábamos ya en Costa Rica. Feliz, contenta, muy alegre y creo que más enfocada en lo que quiero. Con el objetivo en claro, venir a trabajar y la poca experiencia que agarré allá en el premundial, venirla a traer aquí y compartírsela con mis compañeras. Con confianza en mí misma, en mi equipo, en el club, en lo que se está haciendo, confianza en el fútbol mexicano, femenil, que la verdad está creciendo a pasos agigantados, entonces vengo muy feliz, muy contenta y muy motivada. La Santa Laguna significa un portal gigante para mi sueño, el club que me ha apoyado y que me ha dado, lo acabo de mencionar, las herramientas necesarias para, no solo para futbolistas, sino también para progresar como persona. No, representa todo, le doy gracias a Dios el venir aquí porque he crecido muchísimo como futbolista y como persona, entonces, no, Santos ahorita es todo para mí y me considero una guerrera. El inicio de mi carrera, el club que me apoyó y creyó en mí. El club que me apoyó y creyó en mí, que se transforma en mí. Gracias por ver el video.